Cara González pista sus pelotes, se apoya en cachete Y aquí la tiene Morales, el servicio por izquierda para Alonso Tamaniz La va a meter de una, Tamaniz, cuidado del servicio Aquí está Pastorini, gol Gol Pastorini Gol Gol De la Academia Deportiva Cantolao Centro de una, Alonso Tamaniz por izquierda Y apareció Rodrigo, el goleador Para marcar el empate, gol Apuesta total para ganar Hay que creer Rodrigo es mi Pastor, Rodrigo Pastorini Estamos uno a uno Y tuvo paciencia Cantolao para elaborar En esta jugada, todo el equipo de San Martín estaba detrás de la línea de la pelota Sin embargo, jugaron hacia la izquierda Buen desdoblamiento de Tamaniz Y que bien control y define Pastorini Sobre la falida del arquero Y acá, me voy a la parte Dije, antes del partido, que no me gustaba Que Brian Rios, que es lateral derecho Juegue de central por izquierda Joven valor de San Martín con el perfil cambiado Le metieron el balón a la espalda Le costó perfilarse y ahí ganó Pastorini la acción Y aquí se viene cuidado En el uno contra uno Este es Darrigo, Darrigo La ha perdido Darrigo No te pueden hacer un gol con una pelota llovida Aquí la pelota la tiene Girvis Córdoba Un centro, más allá de la buena intención de Tamariz Me tiene un centro en primera Vicengol, es una pelota que viene cayendo de arriba Son cuatro contra uno Todos miran la pelota Nadie miran la marca Exacto Ríos y Sos Gracias por ver el video